¿Cuáles son las cosas hoy respecto al mundo cefardí? Bueno, soy el Roa Eduardo Órdenes de la Quijilago Suipasta, Alcachile. Vamos a analizar algunos aspectos históricos del mundo cefardí relacionados con la Torah. Ahora, como primer punto, la administración no tiene como objeto criticar a nuestros ancestros, que el eterno nos libre de eso, sino que aprender de los errores de ellos. Como la Tanaj nos muestra, varones de los jim grandes que se equivocaron, muchos de ellos hicieron teshuvah, toda rabal eterno, y siguieron adelante. Así que la administración no es para eso, sino que para aprender de errores que ha cometido nuestro pueblo, para que nosotros no los volvamos a cometer. Entonces, ya nos hemos gozado y nos seguimos gozando todo a rabal eterno en esta gran fiesta de Sukkot, la fiesta de las naciones. Y ya como que no quisiéramos que se terminara la fiesta, hubiera una semana más de fiestas, ¿no? Sería de gozo. Pero ya tenemos que volver, ya fuera de este shabatón, al mundo. Al mundo que todo judío y todo hombre que ama la Torah, tiene que volver. A la lucha contra la asimilación, a pedirle al Eterno que ciega a los perversos, que no nos vean, que nos proteja el Santo Bendito de Israel, y que nosotros, por sobre todo, perseveremos en su Torah, por amor a Él, y sigamos adelante hasta volver a Israel. Entonces, en el antiguo pacto, Sefarad sale solamente en una ocasión, y eso es un pasú conocido por todos, que es en Abdias 20. Ya el Eterno con esta fiesta, y eso se ha administrado mucho en esta quejilá, nos muestra que somos peregrinos en esta tierra, ¿no es así? Y muchos tuvimos la brajada en esta fiesta de quedarnos en la azúcar, y no solo acá, sino que allá, a los amados ajín que nos siguen a través de internet, se quedaron en su azúcar, durmieron, compartieron, se gozaron, oraron, exaltaron al Eterno en la azúcar, y en esa enramada débil, aparentemente, sintieron la presencia del Eterno, y que el Eterno quiere que en este mundo no tengamos ni posesiones materiales, ni posiciones. Si bien es cierto, las tenemos, porque el mundo nos las exige, debemos entender que son cosas que necesitamos, pero que son pasajeras, y que por supuesto, por ningún motivo, debemos apegarnos a ellas. Entender que somos peregrinos, que no somos de aquí, que el deseo de nuestra alma debe ser volver a Israel. Baruch Hashem, bendito Yahweh, porque el Eterno, Yahweh, Yahshua, el Todopoderoso, si bien es cierto, con su poder, con sus ojos, ve todo el mundo, a su tierra bendita, a Israel, a Eretz Israel, la ve distinta. ¿Sí? Él es bueno, Él es poderoso, y permite que mucha gente de cualquier parte del mundo haga Teshuvá, si quiere obedecer su Torah. Porque tanto un natural como un extranjero tienen derecho a la salvación, tienen ese regalo precioso que nos da el Eterno, siempre y cuando amemos con todo nuestro corazón a Yahshua, como al Mashiach, y guardemos sus mandamientos por una obediencia, por amor. Entonces, vamos a ir, amados, a Debarim, de Deuteronomio, Debarim, capítulo 11, versículos 11 y 12. Debarim, capítulo 11, versículos 11 y 12. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia de los Shamaim, tierra de la cual Yahweh, tu Elohim, tu Elohim, cuida, siempre están sobre ella los ojos de Yahweh, tu Elohim, desde el principio del año hasta el fin. Entonces, el Abba Kadosh siempre, desde el principio del año hasta el fin, tiene sus ojos puestos en Eretz, Israel. ¿Sí? Y el Eterno nos advierte en esta porción de la Torá en Debarim que vayamos y deseemos en nuestra alma vivir allá porque él desde los cielos va a hacer llover lluvia pero lamentablemente como el pueblo es rebelde le gusta estar en Egipto. Le gusta en vez de recibir la bendición del Eterno desde los Shamaim que riegue las tierras fértiles con lluvia desde los Shamaim les gusta estar en Egipto acarreando agua en un balde. ¿No es así? Tremendo. Y así se quieren quedar esclavos de Egipto. Por eso en el Pazuca anterior en el 10 dice la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. Entonces el Eterno nos promete una tierra bendita eres Israel donde él va a hacer llover lluvias desde los Shamaim y que él constantemente la está cuidando y la está mirando con agrado. ¿Sí? Lamentablemente como el pueblo es necio y rebelde no quiere ver no quiere oír quiere andar bajo su propio parecer el Eterno se enoja y viene como consecuencia del pecado del pueblo el cautiverio la dispersión la diáspora vamos a ir a Estras capítulo 9 7 y 8 Estras capítulo 9 7 y 8 ¿lo tienen? en Estras capítulo 9 7 8 dice desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros nosotros el pueblo nuestros reyes y nuestros coanim hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras a espada a cautiverio a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día y ahora por un breve momento ha habido compasión de parte de Yahweh nuestro Elohim para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su Mishkan a fin de alumbrar nuestro Elohim nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre de alguna forma el Eterno bendito sea su nombre en estos momentos en el mundo está levantando varones y mujeres y mujercitas que están volviendo a la raíz hebrea a amar la Torah a restaurarse en todo y ellos han visto y hemos visto todos en nuestras propias vidas alumbrar que el Eterno por su compasión infinita ha alumbrado nuestros ojos hemos empezado a ver cosas que antes no veíamos porque estábamos ciegos ¿cierto? entonces y ciertamente estábamos ciegos porque antes éramos un pueblo necio y una casa rebelde vamos a ir al profeta Jeremías Jeremillahu capítulo 5 versículo 21 Jeremías capítulo 5 versículo 21 ¿lo tienen? dice la palabra del Eterno en Jeremías 5 21 oíd ahora esto pueblo necio y sin corazón que tiene ojos y no ve que tiene oídos y no oye vamos al profeta Ezequiel capítulo 12 Ezequiel 12 Pasú 2 Ezequiel 12 2 ¿lo tienen todos? dice la palabra del Eterno en Ezequiel capítulo 12 versículo 2 Hijo hijo de hombre tú habitas en medio de casa rebelde los cuales los cuales tienen ojos para ver y no ven tienen oídos para oír y no oyen porque son casa rebelde bendito es el Abacadosh quien nos ha dado el privilegio de ver su Torah el Eterno nos ha permitido por su inmensa compasión empezar a ver ya ni siquiera con los ojos ¿si? porque primeramente la Torah es espiritual pero eso también tiene algo físico porque nosotros nos vemos con los ojos nuestros ojos lo único que son son como camaritas como cámaras son dos bolsitas de agua que tenemos en la cara que captan la luz y las imágenes pero no las procesan ¿si? entonces la verdad es que nosotros vemos con la mente con el cerebro ¿si? porque por ejemplo si yo quiero mover mi mano tiene que haber primero una orden de mi cerebro para que yo mueva mi mano ¿si? cuando decimos Yashua Khamashiach vive ¡Omén! ¿si? pero en realidad es mi mano la que se mueve ¿si? o cuando camino mi cerebro le da un orden a mis piernas o a mi pie para que yo camine ¿si? el cerebro da la orden y yo con mis pies camino no camina mi cerebro ¿cierto? si no me tendría que ir dando de cabezazos para afuera ¿no es así? pobre piso ¿qué culpa tiene? pero es diferente con los ojos porque los ojos lo único que hacen es captar la imagen captan la luz pero lo que verdaderamente ve es la corteza cerebral las áreas occipitales del cerebro y eso nos hace entender y muchas veces nosotros vemos por ejemplo yo que me dedico todo Arrabal Eterno que me da el trabajo de ver ojitos nosotros a veces vemos bastante frecuencia gente que tiene sus ojos absolutamente sanos 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 pero están ciegos porque tienen lesiones cerebrales han tenido un derrame cerebral algún accidente vascular en las áreas occipitales de la corteza cerebral que es donde se procesa y se ve tremendo y se cumple la Torah se cumple la Torah porque la Torah en el nuevo pacto que está en Jeremillahu capítulo 31 dice que el hombre y la mujer el Eterno por su inmensa compasión va a ser nuevo pacto y a donde va a grabar la Torah en la mente y la escribirá en nuestros corazones en la mente en el cerebro en nuestras mentes porque ahí es donde nosotros vemos no con los ojos por eso no hay que desanimarse porque cuando uno ve que gente lamentablemente se comporta en forma tan rebelde y uno dice pero es que no ¿cómo es posible que no vea la bendición de tener una Kijilá un Mishkan en Tehuacán y en muchos otros lados a nivel mundial y la gente se siga comportando y no quiera dejar su pecado y sus concupiscencias pero es que en verdad lo que pasa es que ven con sus ojos pero no ven con su mente porque su mente no tiene grabada la bendita Torah ¿sí? y es por eso que actúan así y se reprueban lamentablemente mucho y nosotros les deseamos que hagan Tehuacán y que el Eterno les permita ver de verdad no solamente captando la imagen con los ojos sino que procesándola en su mente y al procesarla en su mente como tenemos todo Arrabal Eterno escrita la Torah en nuestras mentes vemos discernimos discernimos bien entre el bien y el mal y exaltamos al Eterno con todo nuestro corazón y nos gozamos estudiando su bendita Torah y entrando en todos los pactos ¿sí? ahora yendo ya a un punto más específico ¿ustedes creen que España sale en la Tanaj? levanten la mano quienes piensan que España sale en la Tanaj ¿sí? España está en la Tanaj ¿sí? vamos a ir a Romanos ya nos vamos a ir ya más específico al mundo cefardita Romanos capítulo 15 del 22 al 24 ¿lo voy a leer? ¿lo tienen amados? por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros pero ahora no entiendo más no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros cuando vaya España iré a vosotros porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros uno una vez que haya gozado con vosotros aquí está España ¿sí? en el 28 también en el mismo 15 Romanos 15 28 dice así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto pasaré entre vosotros rumbo a España la Tanaj en realidad no dice así escrito literalmente que el apóstol Shaul fue a España levanten la mano ¿cuántos creen que fue a España? ¿sí? lo más seguro y eso es lo que nos ha administrado el siervo es que el rap Shaul fue a España ¿sí? primeramente porque había vías del cómo llegar a España en esos tiempos el siervo ministra las cartas del rap Shaul y al principio de las cartas da una introducción en las cartas eso está en la primera carta de Tesalonicenses de cómo llegaron cómo llegó rap Shaul a través de qué vías en la zona de Grecia y Roma y eso lo hizo a través de la vía Ignatia no sé si recuerdan eso está administrado incluso el Roe mostró mapas de la vía Ignatia donde el rap Shaul iba ministrando la Besorá las buenas nuevas de salvación y iba por esos caminos estrechos pero que eran los caminos modernos de esa época sin embargo ciertamente hay opiniones diversas hay otros que dicen que rap Shaul nunca fue a España pero nosotros creemos que sí fue a España porque habían vías para ir a España él era un varón que amaba las almas un varón del eterno trabajador pero en una forma increíble y además por ejemplo si nosotros vamos a segunda de Timoteo capítulo 4 segunda de Timoteo capítulo 4 7 8 este paso conocido por todos he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el adón juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida no creo que el apóstol Shaul hubiera dicho he peleado la buena batalla he terminado aquí y no hubiera ido y se hubiera quedado en su corazón con el vacío de no haber ido a ver a sus amados a Jim de España es ciertamente seguro que fue a España y además hay datos si ustedes quieren llamarlo arqueológico en sinagoga de la presencia de Rab Shaul en España en la sinagoga de Terragona ubicada en España ahora en esos tiempos así como en las comunicaciones entre Grecia y Roma eran la vía Ignatia que se llama que lo ministró el siervo en las cartas del Rab Shaul a España existía otra vía otro camino que partía en Italia en Roma cruzaba hacia la costa de Francia y se metía por la costa del sur de España hacia el puerto de Cádiz Cádiz que está al sur de España se llama vía Domitia D O M I T I A Domitia fue construida esta vía en el año 118 antes del Mashiach y llegaba hasta el puerto de Cádiz en España o sea camino hacia España para que fuera Rab Shaul había y el Rab Shaul era un varón fuerte de carácter que no creo que nadie le haya impedido llegar a España ¿sí? entonces él pudo con testimonio decir he terminado la buena carrera de alguna forma fui a ver y me gocé con mis amados ajim en las quejilotes España ¿sí? pero la pregunta ahora es nosotros comprender igual los caminos no eran los caminos ni las vías de comunicación de hoy no había avión no habían grandes vehículos motorizados como en la época moderna y cómo el Rab Shaul llegó tan lejos porque el Rab Shaul ¿a dónde iba? iba a congregaciones donde habían judíos ¿no es así? pero ciertamente que habían llegado bien lejos los judíos ¿no es así? porque España ya yo creo que no siguieron es un decir pero arrancando porque ya venía el mar ¿no es así? pero llegaron hasta el final del otro extremo de Europa de alguna forma buscando lugares donde poder habitar en tranquilidad entonces nosotros ahora entendemos que el mundo judío sefardí que son los judíos que vivieron en España y más más general todavía en toda la península ibérica que corresponde España y Portugal fueron las mismas casas de Israel y de Judá dispersas ahora nosotros lo entendemos antes no lo veíamos y ya sabemos y lo ha ministrado el siervo que no es como el 99,9% de los rabinos de casa de Judá quienes bendecimos nos explican o le explican a la casa de Judá que la casa de Israel desapareció se fumó que tremendo o sea 10 tribus de Israel esfumadas y 2 todavía están en el fondo de su corazón ellos saben que no puede ser así y aquí en esta península ibérica vemos a la casa de Judá y a la casa de Israel dispersas por las distintas persecuciones por ende desde ya encontramos inscripciones en paliohebreo en el puerto de Cádiz por ejemplo se han encontrado elementos vasijas con inscripciones paliohebraicas que datan del año séptimo antes del Mashiach mucho tiempo porque la mayoría de los rabinos ultraortodoxos de casa de Judá dicen bueno España se pobló de judíos después de la destrucción del segundo Bet Hamidash del segundo templo en Jerusalén cuando arrasó el emperador Tito con Jerusalén el emperador romano no es así eso lo conocemos todos y que desde ahí vino la diáspora de la casa de Judá después del año 70 después del Mashiach no es así pero eso sabemos que no puede ser así porque nosotros creemos en el Brijá y por los antecedentes históricos que se manejan el Rab Shaul probablemente fue decapitado como lo dice la historia y la tradición aproximadamente en el año 67 después del Mashiach y él fue a España por lo tanto él fue a España antes del 67 después del Mashiach ¿sí? ¿se entiende? entonces eso también no concuerda primeramente con la Torah pero tampoco ya sabemos que no concuerda ni siquiera con ningún dato histórico porque hay pruebas veámoslo desde un punto de vista secular hay pruebas arqueológicas de vestigios judíos en España ánforas del siglo primero antes del Mashiach en las islas Baleares en España en Ibiza por ejemplo que datan de una presencia judía de hace siglos antes del Mashiach en España y si vemos que hay restos arqueológicos que datan desde hace siete siglos sabemos que son los dispersos de la casa de Israel que fueron dispersos en el año 722 antes del Mashiach con la invasión de los Asirios y también después de la destrucción del primer Bet-Hamitash por Nabucodonosor en este rey babilónico que destruye el Bet-Hamitash en el año 582 586 para otros antes del Mashiach entonces ahora uno ve 586 antes del Mashiach 722 antes del Mashiach casa de Israel casa de Judá y vemos restos arqueológicos que datan siete siglos antes del Mashiach son las dos casas dispersas que por la dispersión arrancando llegaron hasta España increíble si hubiera seguido la tierra de España y no hubiera habido oceano hubieran llegado hasta acá que tremendo tremendo y en España en España ellos se encuentran con valles fértiles y como el pueblo siempre ha sido trabajador comienza a trabajar en España y es bendecido es bendecido en España el pueblo a pesar de que sabemos que eran juicios por el pecado y por eso se da la diáspora de la dispersión del pueblo el eterno tiene rajem de su pueblo siempre le está dando oportunidades para que hagan teshuah y los judíos en España los sefarditas porque sefarad significa España en hebreo son bendecidos y prosperados en España también no tenemos que perder el punto de vista de que no sabemos aunque no está escrito en la Tanaj pero si lo que sabemos es que la presencia judía en España está muchos siglos antes que viniera nuestro don Yashua Hamashí muchos siglos antes por lo tanto a pesar de que no está escrito en la Tanaj tiene que haber habido ustedes creen que no un judío consagrado en España que haya ido a Jerusalén o no y hasta por qué no decirlo sin ser irreverente hasta a lo mejor no tan consagrado pero que hubiera ido a ver a la abuelita de Jerusalén o no o a la tía o a la mamá o al papá tienen que haber habido judíos que vivían de generación en generación en España antes del Mashiach tienen que haber habido judíos por qué no decirlo que conocieron a nuestro don Yashua Hamashí tremendo es muy probable aunque no esté escrito en la Tanaj vamos a Hechos Hechos capítulo 2 Hechos capítulo 2 versículo 5 en la fiesta de Shavuot dice el 2.1 que estaban todos unánimos juntos y de repente vino el cielo estruendo como un viento recio que soplaba el cual llegó a la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Ruach Hakodesh y comenzaron a hablar en otras lenguas y según el Ruach les daba que hablasen dice el 5 leanlo ustedes a Jim ¿lo tienen el 5? leanlo Omein si nosotros después del 6 al 13 si ustedes quieren o del 6 al 11 para ser más exacto analizamos vemos que hablaron en lenguas como partos medos elamitas en el 9 Frigia Panfilia pero no solo aquí salen las lenguas en este capítulo 2 de Hechos sino que también salen regiones ¿no es así? pero si nos sale aquí y hablaban ladinos porque eso hablaban los judíos sefarditas ese era el idioma el ladino ¿no es así? tampoco dice que y vinieron de la región de sefarad dice aquí pero es muy probable una de esas cosas las siente en el Ruach tienen que haber hablado también en castellano tienen que haber sido así y eso por eso acá dice en el 5 moraban entonces en Yerushalayim judíos varones piadosos ¿qué más dice? de todas las naciones España sefarad aunque no esté escrito acá es muy probable porque el Eterno tiene que haber considerado el castellano el castellano antiguo que es el ladino porque él bendito es su nombre sabía que iba a ser una lengua fundamental ¿para qué? para dar la besorá en América ¿cuántas personas aproximadamente hablan español en el mundo? aproximadamente 550 millones entonces es una lengua importante la que nosotros hablamos la tercera lengua en el mundo después del chino y el inglés en cuanto a los habitantes que la hablan en el tercer lugar está el español perdón entonces es altamente probable aunque nos lo diga la Tanás como venían de todas las naciones tienen que haber habido sefarditas y tienen que haber habido tienen que haber habido sefarditas que hayan ido a Israel y hayan conocido a nuestro don Yahshua además que muchos se les adelantaron al apóstol Shaul perdón se les tiene que haber se les adelantaron al apóstol Shaul como por ejemplo él envió a otros varones que le ayudaban a ir a las que giló del mundo sefardita a compartir las buenas nuevas de salvación de nuestro don Yahshua Hamashia ¿sí? entonces ahora viene otra etapa ya sabemos que los judíos estaban en España muchos siglos antes del Mashia que el apóstol Shaul fue a España a compartir con los amados de las que giló en España ya después viene la muerte del Rab Shaul ¿y qué pasa después en los primeros siglos después del Mashia? en este mundo sefardita de judíos en España que dentro de todo estaban viviendo en cierta tranquilidad viene nuevamente tribulación nuevamente persecución y el que se levanta en esos tiempos como figura del anti-Mashia es el reino Visigodo que eran reinos bárbaros de Europa el reino Visigodo después los primeros siglos después del Mashia invade Sefarad invade España los reyes Visigodos y hay un rey Visigodo perverso que Yahshua Hamashia lo reprenda de nombre Recavedo que en el año 587 después del Mashia se le ocurrió al bárbaro convertirse al catolicismo imagínense ustedes la mezcla bárbaro y católico por supuesto que persiguió al pueblo y lo atribuló con fuerza entonces el pueblo nuevamente perseguido por más lejos que hayan ido por eso nosotros tenemos que entender que no nos podemos esconder en ningún lado y lo único que debemos hacer como nos ha enseñado el siervo es aguardarnos en santidad aguardar la Torá con celo con celo amar al Eterno con todo nuestro ser y todo nuestro corazón después de este rey perverso en España más o menos en el año 700 después del machíac los visigodos son derrotados por el imperio turco otomano y los judíos en estos largos siglos que está el imperio turco otomano en España viven con aparente tranquilidad o sea de alguna forma podían trabajar un poco más tranquilos que con el rey visigodo pero así todo había un imperio sobre ellos que era el turco otomano que les rendía pago de muchos tributos así que de alguna forma también sufrían alguna especie de esclavitud ¿sí? después este mundo cefardita comienza a crecer y sí que crece mucho más la población cefardita de judíos cefarditas en España después del 70 después del machía van muchos más judíos hasta España y se comienza ya a crear este mundo cefardita con un idioma distinto el ladino con una cocina diferente con un arte muy característico y con danzas características en el mundo cefardita y se crea este mundo judío cefardita que evidentemente no es puro porque recibe mucha asimilación de distintos lugares entonces tanto la danza como el canto como la poesía como la cocina como la la alimentación para que se entienda la alimentación no es hebrea pura porque tenía mucha contaminación asimilación y tenía mucha mezcla de influencias árabes visigoda española etcétera 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 ¿sí? después aparecen en esta España dos figuras perversas que ya todos las hemos estudiado que son los reyes católicos ¿sí? Fernando de Aragón Isabel la Católica y como toda unión de esta gente de los príncipes y los reyes son todos matrimonios por conveniencia dice la historia que Fernando de Aragón era un hombre tremendamente ambicioso de las cosas materiales y su mujer la reina Isabel la Católica era una mujer tremendamente católica religiosa y antisemita ambos más la reina que tiene que haber tenido espíritus de Isabel que ya yo como decía los reprenda odiaba a los judíos esa es la verdad ¿sí? odiaba al pueblo pero la cosa estuvo en calma porque ellos se trenzaron en una larga guerra los reyes católicos con el imperio turco otomano ¿por qué? por la reconquista de España los reyes católicos querían reconquistar España y en el año 1478 aparece promocionada por estos reyes sobre todo la reina una bula papal con la orden de la Inquisición Española en que todos sabemos que se torturó se mató y se percibió a nuestro pueblo sin embargo el Eterno mantuvo dentro de todo un poco ocupado a los reyes católicos porque el Eterno es compasivo a más no poder con su pueblo recién recién se instauró con toda la fuerza la persecución en España para el mundo sefardí en el año como muchos saben 1492 con el decreto de expulsión de los judíos por los reyes católicos es decir desde la bula papal en el año 1478 y a pesar de que los primeros muertos por la Inquisición Española que ya Shohamashia reprenda todo eso fueron en el 1481 pero ya la Inquisición en pleno fue en el 1492 el Eterno que es compasivo dio 13 años a los judíos sefarditas para salir de España que tremendo y como nos ha enseñado el siervo la historia se repite la historia se repite el pueblo es necio es casa rebelde no entiende que somos peregrinos que estamos en una azúcar y se aferra a las posesiones materiales y a sus posiciones de poder que tenían en ese entonces en España para convencerse ya va a pasar estos están bromeando esperemos un ratito no creo que pase más y la cosa cada vez fue más fuerte más fuerte más fuerte hasta que incluso muchos sefarditas porque la Inquisición como tal no se produjo en toda España de un viaje o sea en todo el país así como una orden total sino que fue por reinos chiquititos así como por provincia y al principio partó en una sola provincia en Sevilla entonces tuvieron mucho tiempo para reaccionar igual que en la segunda guerra mundial con el perverso Hitler que ya yo jamás ya lo reprendo lo mismo el eterno en esta parte de la historia del pueblo sefardita en este caso le da tiempo al pueblo para salir para salir sal 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 de acá viene ley marcial que tremendo y da años años al pueblo y no me quedaba de duda que judíos consagrados avisaron en esos tiempos al pueblo salgamos de acá vámonos vámonos a Israel y muchos se quedaron lamentablemente apegados a España tanto es así que muchos abandonan España pero no del todo porque se van al ladito a Portugal diciendo bueno ya se les va a pasar el berrinche a los reyes católicos de España vámonos un ratito a Portugal ya estamos aquí al ladito al ratito ya volvemos para nuestras casas y nuestras cosas al tiempo más o menos en el 1520 se levantan los reyes católicos portugales y inquisición en España que tremendo entonces el pueblo es necio el pueblo es necio no entiende aquí en la inquisición es bueno recordar otra figura del antimachíac y que nosotros lo hemos visto porque nosotros sabemos ya y sobre todo lo que llevamos tiempo en la Torah y los nuevecitos no se desmotiven y tenemos que entender que los ataques del enemigo los ataques del enemigo no van a venir perdonen la expresión de el perverso de la esquina que vende el diario o de otro perverso que es un perverso que maltrata a la mujer en la carnicería y hasta que nos atiende y nos saluda hasta cordialmente los ataques van a venir de nuestra propia familia y eso nosotros ya lo hemos entendido incluso y es triste decirlo dentro de nuestras mismas quejilotes y es así como en el en el en la inquisición la figura poderosa de la inquisición es otra figura de la antimachía de apellido Torquemada no vale la pena hablar sobre él pero increíblemente era judío sus abuelos eran judíos se convirtió este judío al catolicismo e impuso la inquisición y persiguió a su propio pueblo tremendo tremendo es muy triste eso pero que eso no nos desanime porque dentro del mismo pueblo se levantan hay que reprender y a seguir adelante con fuerza ¿sí? en el año 1492 en definitiva los árabes los turcos otomanos son derrotados en Granada por los reyes católicos y viene el decreto de expulsión de los cefarditas pero ¿qué es lo increíble acá? ahora sí que se da el destierro y el destierro se da a diferentes partes del mundo sí nosotros ya conocemos todos y nos gozamos cuando lo conocimos que Cristóbal Colón venía en los barcos con muchos judíos que venía arrancando de España ¿no es así? y aquí estamos muchos varones y muchas mujercitas que aunque no lo sabíamos tenemos sangre judía en nuestras venas y por eso amamos con todo nuestro ser al Elohim de Israel y amamos su bendita Torah con toda nuestra fuerza ¿no es lo que se llama? exaltado sea el Abacadosh bendito es el Abacadosh bendito eres tú Rey del Universo que permita que tu pueblo vuelva a su raíz de la cual nunca nos debimos haber apartado bendito Abacadosh tú eres el Rey del Universo y tú rescatas a tu pueblo Abacadosh de la dispersión bendito eres tú bendito es el Abacadosh entonces no hay que perder de vista que la mayoría de los desterrados después del decreto de expulsión de los judíos por los reyes católicos sí sabemos que un poquito vinieron a América pero la mayoría va hacia Asia Menor la mayoría de los judíos expulsados va hacia Asia Menor las principales grupos poblaciones sefarditas van a Tesalónica a Esmirna y a Estambul ¿sí? y a uno le traen recuerdos de esos nombres ¿o no? o sea el mismo pueblo judío que había ido a la dispersión vuelve a lugares ya conocidos por ellos porque probablemente recordaba a Tesalónica porque su bisabuelo había sido había estado en Tesalónica ¿no es así? etcétera 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 y el Eterno porque grande su rajem permite que en estos lugares donde el pueblo se dispersa sean bendecidos que tremendo él es muy bueno él es muy bueno y se mantiene por ejemplo en Tesalónica en Grecia o Macedonia si lo quieren llamar así se establece una comunidad judía sefardita poderosa dicen los historiadores que llegan aproximadamente 60.000 judíos sefarditas desde España a Tesalónica ¿sí? y ahí toman cargos de poder y son muy bendecidos desde todo punto de vista pero ¿cuál es lo triste de todo esto? lo triste y no juzgamos a nuestros amados hermanos de judíos que vivieron en esos tiempos pero a nosotros no nos sirve de elección es que a pesar de tanta tribulación de haber arrancado a Portugal de haber arrancado a Asia Menor de venir a América de que el eterno incluso por su inmensa compasión lo seguía bendiciendo ellos por ejemplo en Tesalónica en Grecia en Asia Menor en Asia ellos todos sus poemas y eso está registrado en la historia en muchos libros y ensayos de judíos todos sus poemas todos sus cantos toda su esencia de su ser deseaba su alma volver a donde? a España que tremendo no a la tierra que el eterno nos promete y lloraban por España y siguen llorando por España que tremendo siguen llorando por España y el eterno esa cosa eso no le gusta no es de su agrado porque el eterno quiere quiere que en nuestra alma esté el deseo profundo de volver a la tierra a la tierra que el nos prometió a Eretz Israel bendito Yahweh bendito es el Abacadosh confiamos en tus promesas bendito Rey y nuestra alma desea fervientemente volver a la tierra prometida que tú prometiste a nuestros padres Abraham Isaac Jacob Abacadosh permítenos Aba entrar en tu tierra prometida exaltado es tu nombre Abacadosh bendito Abacadosh es increíble después en el año 1923 cae el imperio turco otomano y muchas de estas localidades donde habían judíos como Esmirna Tesalónica Estambul y otras más ya están fuera del yugo del imperio turco otomano sin embargo en estos países que hoy día sabemos que son Grecia Turquía después de la caída del imperio turco otomano se levantan fuertes movimientos nacionalistas por ejemplo movimientos nacionalistas griegos que vuelven a perseguir al pueblo cefardita por ejemplo en Tesalónica a huir de nuevo pero lo triste es que deseando ir a España no volver a la tierra algunos los más pocos regresan a España otros se quedan en Europa pero ya sabemos que viene la persecución del holocausto de la segunda guerra mundial increíblemente muchos vuelven a España con toda la historia de la inquisición española con toda la historia del antisemitismo católico español vuelven a España aparentemente cierta prosperidad al principio pero al rato al rato al tiempo se levanta otro perverso Franco el dictador español que la historia y los franquistas han querido maquillar como que salvó a muchos judíos pero la verdad es que era colega de Hitler porque pertenecía al mismo pensamiento y la misma era un antisemita disfrazado pero antisemita esa es la verdad o sea volver después de toda esta historia de persecución a España y nuevamente el Eterno otro antisemita otro prototipo de la antimachía y vuelta a perseguir y vuelta el pueblo a tener problemas pero es porque al pueblo y pongámonos nosotros en primer lugar nos falta y pidamos al pidámosle al Eterno que que el Eterno nos llene de su bendito Ruaj Hakodesh en nuestras almas este el deseo pero profundo que broten lágrimas de nuestros ojos cuando le pidamos al Eterno que Él nos permita volver a Eretz Israel que haya un gozo en nuestros corazones un deseo verdadero de volver ¿si? bendito es el Abba Kadoch los que oye España en la actualidad sabemos todos desde el 2008 vive una profunda crisis económica y de todo tipo y la historia se repite ¿qué hacen ahora los españoles? invitar a los judíos sefarditas a volver el pueblo si judíos sefarditas lo que tiene que hacer hoy primeramente es amar al Eterno con todo su corazón volver con fuerza a los mandamientos de la Torá y si vuelve a algún país a Israel ¿si? pero volver a España otra vez ese es el mismo diablo que Yahshu HaMashiach lo reprenda que está hablando está volviendo a un gatuzar a los judíos sefarditas vuelve a España vuelve a España te vamos a dar muchas regalías etcétera 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 te vamos a tratar bien que el Eterno alumbre los ojos de muchos judíos sefarditas y no vuelva a España porque al tiempo sabemos que se va a levantar otro antimachía que lo reprendemos y deseamos que el pueblo sea protegido en todo lugar y estas enseñanzas nos sirven a nosotros para nosotros no hacer lo mismo ¿si? vamos a ver cortito en cinco minutos algunas diapositivas para analizar esto un poquito más muy cortito a ver si bajamos el telón Amado ¿si? 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 Esta es la vía Domitia. A la derecha se ve un pedacito de Italia, cruzada las cadenas montañosas de Italia. Esta foto más bien es la costa francesa, bajaba hacia el sur y se metía aquí en España. Iba más hacia el sur, hacia España, la foto no es completa, hacia el puerto de Cádiz que está en el sur de España, cerca de Gibraltar. La siguiente. Aquí hay en las construcciones, por ejemplo, esta es una foto de Francia, que han encontrado restos de la vía Domitia. El siervo nos mostró en su momento restos de la vía Ignatia, que iba desde Grecia a Roma. Esto es de Roma hacia España. Ahí hay una foto, claramente, bueno, los que están más cerca, se nota que dice vía Domitia. Esos son restos de la vía Domitia donde tiene que haber transitado el Rav Shaul. La siguiente. Esos son puentes que cruzan aquí un río, también pertenecen a la famosa vía Domitia. La siguiente. Aquí hay una foto del reino de los visigodos, donde se levanta este esperador perverso, en los primeros siglos después del Machías, que trae mucha persecución y dolor a nuestro pueblo en España. La siguiente. Aquí hay una foto que grafica más o menos cómo fue la diáspora, la dispersión de los judíos sefarditas después del año 1492, el decreto de expulsión de los reyes católicos de España. Arriba a la izquierda, arriba a la izquierda, allá, son los que se van en barco a América, ¿sabes? Faltó el barquito ahí, ¿sí? A América, nos fuimos a América y aquí estamos, hasta acá. Acá las flechas rojas son todas dispersiones después del 1492, se van a Italia, algunos incluso van al norte de África, a FES, aquí en Marruecos. Muchos, muy poquitos vuelven hacia el Medio Oriente, pero la mayoría van hacia Grecia y Asia Menor. Grecia, Salónica, Tesalónica, la comunidad judía sefardita después de 1492 más grande, que también después, como hablamos, sufre persecución. Y otros puntos importantes en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, Esmirna y Estambul o Constantinopla. ¿Sí? Miren, las flechas negras que están hacia arriba fueron comunidades judíos sefarditas que huyeron hacia Inglaterra, hacia los Países Bajos, pero los historiadores lo que dicen es que sufrieron una rápida asimilación. A diferencia de los judíos sefarditas que se fueron hacia Asia Menor y Grecia, que se mantuvieron más apegados a sus raíces hebreas, por qué no decirlo, aunque eran raíces hebreas asimiladas en este mundo sefarditas. ¿Sí? Me interesa igual que vean en el mapa, arriba, en el norte europeo, Polonia, Alemania, Bielorrusia, no está Bielorrusia ahí, y Rusia, que está allá, todos más o menos se ubican. Esa es la zona donde estaban los judíos Ashkenazí, ¿no es así? Que ya son otro nombre que se les da a otra rama de los judíos, pero es básicamente por territorio, muchos de ustedes lo saben. De España los judíos sefarditas, la mayor parte de nosotros tiene que tener raíces judíos sefarditas, y si no, no importa, porque el Eterno, al extranjero que ama su Torá, lo acepta y le da su bendición. Y lo que me interesa es que entiendan que los judíos Ashkenazí, que están en el norte de Europa, Polonia, Alemania, Rusia, Eslovaquia, yo diría que son los que en su mayoría hoy, en la actualidad, están en Israel, digamos, que conforman las comunidades judías ultraortodoxas en Israel. Uno va a Yerushalem, a los que el Eterno nos ha dado el regalo de poder ir a la tierra, uno lo que observa básicamente son judíos Ashkenazí. Aunque hay comunidades judíos sefarditas grandes en Israel hoy en día, sobre todo en una ciudad que se llama Safed, pero en Yerushalem uno ve mucho judío Ashkenazí, que no son judíos sefarditas. Pero lo que quiero que nos quede claro como ajín es que a veces nosotros nos confundimos, porque somos nuevecitos en la Torá, todos somos nuevecitos en la Torá, y creemos como que el judío Ashkenazí es como hice el judío, de verdad. Y no es así, no es así. Y lamentablemente muchos nuevecitos, y es un llamado a los nuevecitos que no se confundan, quieren parecerse al judío que está en Yerushalem, pero el judío que está en Yerushalem, primeramente sabemos que sigue mucho mandamiento rabínico, pero además son los judíos que vienen de estas regiones del norte, los Ashkenazí. Entonces se quieren dejar peyos largos, al rato se están rapando un poco la cabeza y se dejan los peyos más largos, quieren aparentar esta apariencia de judíos Ashkenazí, creyendo equivocadamente que son como los judíos más puros. Y eso no es la verdad. Porque un judío sefardita puede ser más puro que un judío Ashkenazí. Porque hay que entender que los judíos Ashkenazí, que se ubicaron en todas estas zonas, Polonia, Alemania, Rusia, Eslovaquia, Bielorrusia, son judíos tanto o más mezclados que los judíos sefarditas. Que los judíos sefarditas, como el pueblo es rebelde, evidentemente que al rato los judíos se empezaron a casar con Goy, con Católica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acá también tenemos que entender que en el norte de Europa, los judíos Ashkenazí de esa zona, evidentemente que se mezclaron. Y si no se mezclaron a la buena, es un decir. La verdad, y nosotros sabemos por lo que cuenta la historia, es que sabemos que se mezclaron mal. ¿Por qué? Porque en esta zona, sobre todo los rusos, antisemitas, los ucranianos, antisemitas, los bielorrusos, persecución y persecución, muchas mujeres lamentablemente violadas. Entonces los Ashkenazí también tienen mucha mezcla con las tribus germánicas, que son tribus bárbaras de Europa. Entonces, no se crean el cuento que, como el judío que está ahí en Israel, yo me quiero parecer a él, son Ashkenazí, pero están tan mezclados como los sefarditas, ¿cierto? Entonces eso me interesa también que les quede claro. Bueno, vamos a ir terminando el tema con algunos dos pasugmas, y me interesa que haya quedado claro. El mapa es bien explicativo, es bueno. ¿Sí? Toda rabajas, Luis. La enseñanza principal que yo hoy día vine a transmitirles, es que no seamos insensatos, no pongamos nuestros ojos en otro país que no sea Eres Israel. Porque que nosotros con nuestra alma deseemos volver a la tierra que el Eterno prometió a nuestros padres, es como que nosotros pusiéramos nuestros ojos en los Shamaín para el Eterno. Que no nos vaya a pasar, como nuestros amados, ajín, judíos sefarditas, que echemos de menos España. No, tenemos que estar bien consagrados, guardarnos bien en santidad. ¿Cómo va a ser eso que yo eche de menos el pan con mantequilla de Chile? ¿O el Roe Fernando eche de menos el arroz de Colombia? ¿Cómo va a ser eso? ¿Sí? ¿O que tú eches de menos el chile, amado ajot? No. Tenemos que desear con todo nuestro corazón lo que el Eterno nos da como herencia, que es su tierra bendita, fértil, que va a ser regada por él mismo. Entonces, cuando las cosas se pongan difíciles, vamos a ir al último pasú, que está en el Tejilín 6, Tejilá 6, versículo 7. Tenemos que leer mucho Tejilín en estos últimos tiempos, como nos ha aconsejado el siervo. Que el Eterno bendiga al siervo, que le dé fuerza física, mental, espiritual. Y cuando las cosas se ponen difíciles, como estudiamos hace poco en una parasha pasada, reé, no tenemos que mirar con nuestros ojos, tenemos que mirar con nuestra mente, con nuestro cerebro. Y por eso reé no significa así mirar, así como, ya, mire. Sino que significa más bien, fíjate, mira con cuidado. O sea, no solo con los ojos, que nos llevan la imagen al cerebro, sino que nos fijemos con el cerebro qué es lo que estamos viendo. Que nuestro corazón no desee volver a Egipto ni a Sefarad, sino que nuestro corazón haga suya la promesa, como en Israel que todos tenemos, de volver, ¿a dónde? A Negev. Y como cefarditas, al Negev. ¿No lo escuchan? Entonces, acá en el 6, 7, dice, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. No importa, estamos hasta acá, este es un mundo hostil que estamos viviendo, mucha gente nos mira feo, no importa. No importa que lloremos, tenemos derecho a llorar, sí, tenemos emociones, somos seres humanos, pero que nuestro llorar, que nuestro sufrir, sea por volver a la tierra, por volver a Israel, que el Eterno, como dice el profeta Abdias, nos lleve al Negev y el Negev lo convierta con su poder bendito en valles fértiles para que habite su pueblo, los judíos cefarditas, los extranjeros que amen la Torah, crean que Yahshu es el Mashiach y tengan su mente y su corazón puesto en la tierra, en la tierra que el Eterno nos prometió. Bendito es el Abacadoch. Gracias. 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 Gracias.